qué tal chicos kimbers ahora ven a cómo estamos en un nuevo vídeo para el canal esta es una nueva sección que quiero poner en el canal chico una nueva lista de reproducción para el canal y ojalá les guste así que vamos a ver qué nos sale en este nuevo vídeo broer así que nada vamos a ver qué nos sale se trata consiste en lo que dice en él en el título pero yo ustedes saben que yo no soy de regalar solo hago sorteo y evento pero si este vídeo es muy apoyado ustedes hay que muy apoyado en arriba de 50 like y todos los que estén viendo este vídeo se suscriben y están activos los directos recuerden que hay un sorteo activo que se lo dejaré en la descripción estaré trayéndolo al canal de un videíto así cada vez que haya 50 por ciento o dos por uno en operación 7 y también otras veces random vale así que vamos a ver qué tal va y tenemos aquí al guito de acá chicos perdonen por no hacer directo el internet está súper lento súper malo para hacer directo así que esos chicos vamos a ver qué salen este videíto un saludo a todos y nos vemos chicos gamers a la avena o proyectos a la avena lol tanto tiempo men así que ojalá le guste y eso si tienen alguna pregunta de chicos en mi facebook está toda la descripción y esos chicos nos vemos choco dale brother estamos aquí chicos vamos a ver una sala que esté media llena insignias y algún nivel bajo por aquí epic venezuela a ver este men si no se va y no se me la y el pc ok no me muestra la información de este men está súper lento el internet chicos les digo de nuevo súper la gracia la yo ven a ver vale lo va a regalarle balas de m4 ahí se fue en serio men pucha necesito alguien que esté inactivo y obviamente a actuar a la vez o sea no esté dentro del juego no esté jugando a ver no tan bajo tampoco dale así este nivel 10 vale grabando así que estamos aquí borramos esto controlar control c y le mandamos balas de m4 ya que tiene esa arma balas verde bala amarilla amarilla dale le regalamos esto es primera vez que se ve dale ahí está primera vez que se ve en el canal esto tenemos que me dio un regalito te envié un regalito pásate por mi canal saludos y mierda canal de youtube y nicolás y nicolás de nada hay que linda hay chicos de nada seguimos con otra esto el primera vez que veo esto que estén haciendo esto no en operación 7 no he visto yo gente así o sea otro vídeo que regalándole cosas vagabundo y cosas así pero yo estoy regalándole cosas a usuarios de operación 7 o sea legales men a ver nivel más bajo será este pero le dio la precepta full cash men no yo necesito gente después entró y me suscribo gracias pero para que ganas hay en el vídeo men les go esto lo va a cerrando el chico vale aparte de los sorteos y eventos que hay esto va a cerrando una vez a la mil y tantas vale ya que hay mucha gente que o sea he visto vídeos así y dije por qué nos metimos eso regalando dinero en la calle en vez de regalando caché dentro del juego vale este men está bueno el equipamiento que tiene del principio creo así que le vamos a mandar se fue pero men porque se van no quieren no quieren participar de este nuevo implemento a ver todo nivel leal tomen a ver a éste vale éste sí tiene m4 ok usarrar susurrar pero todos son algo que me dicen nico es un sorpresa para el globito mandar balitas de m4 amarillas porque a mí me gustan la amarilla y si no le envió a la varía ahí está enviado ahí está te mandé un un regal regalito pásate por mi canal de youtube nicolás ojalá se encuentra porque algunos tienen el inventario lleno de nada pero saludos ahí está globito un saludo volver ojalá se pasen por el canal los chicos vamos a sortear a uno aquí si sabías que me ibas a regalar y te pedía para la mag estoy grabando un vídeo rando se sube al rato que lo evite los gracias igualmente y por mi canal obviamente el chico pases o por mi canal si usted ve que le estoy diciendo mi canal y están recibiendo regalos random tienen que pasarse a ver Ah, bueno Ok, bro ¿Cuál es? Nicolás Gamers 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 ¿Por qué nunca puedo, men? Vale, estamos paseándolos por aquí, chicos Si ustedes ven recorto o algo así Es porque es por eso, ¿vale? Porque es muy difícil encontrar a alguien Ok A ver, este men está full catch No, le he mandado palitas de M4 Vale, no importa el nivel, ¿ok? Eh Mierda, me quedo Ah, no Controlar Control C M4 Palitas amarillas Regalar Si no lo encuentro, lo es usar Ahí está Te mandé palitas Saludos, brother Pasa Opa Opa Pásate por mi canal de YouTube Chicolas Gamers Saludos Vale Si no responde Si no responde es porque está en FK, ¿no? Para mi Mac El kit de Y sigue pidiendo, men Si ustedes reciben un regalo, chicos No lo pidan a cada rato, men Es un regalo Es de buena voluntad Y eso Así que si le encuentras Si ustedes le regalan Si ustedes le regalan, dígale gracias Y nada más No digan que para Si me mandan más Nada más, brother Vale, le mandamos a este Sebas Web Let's go Controla Control C M4 M4 También porque A todos les voy a mandar balas de M4X3 Así que Apoyen este videito Para seguir con esto Te mandé Balitas de M4 Pásate Por mi canal De Canal Lo tengo que abrir Con 2 Con 2 N Canal de YouTube Nicolás Gabor Si se va No importa, ¿eh? Pero para que se va, chicos Suscribirse Activa la campanita Y todo lo anterior, ¿vale? Para que siga haciendo esto Y participen del sorteo, ¿vale? Es que está acá abajo En la descripción Sorteo Gaming Para fin de año, chicos Así que La meta es 2.000 suscriptores Para hoy O sea, para hoy Para este año Para que ustedes puedan escoger El sorteo Si es que gana alguien Ustedes pueden escoger Lo que se ganan, ¿vale? Así que pásense por ese videito Vale Va a ser el último este Vamos a encontrar Al último Ganador De esto Y ya nada más, ¿vale? Hasta otro día A ver este que tiene Otro más con M4, ¿vale? El último Así que chicos Recuerden pasarse por mi canal Un saludito a todos Control-C Y si quieren que haga más De esto Ayudando a la gente Regalándole cositas A la gente que Que no tenga Apoyen este videito, ¿vale? Te mandé un regalito Te mandé Un regalito Estoy grabando Saludos Pásate por mi canal De YouTube Todos preguntan Como que Whataf Alguien regalando Cache en Operación 7 Yo dije que nunca Iba a regalar Nada Solo sorteos Y eventos Pero chicos Si ustedes Quieren que yo siga Haciendo este tipo De video Para el canal Y para ayudar A otros usuarios Que son niveles bajos Están recién empezando No hay problema Dale Pero tienen que apoyarlo Dale Saludos Y gracias Dale bro Al rato Subo el video A ver chicos Así que Vamos a ver El último Yo les dejo Ahí el mensajito Ok Dale Bro Así que Ustedes también Pueden apoyar A todos los que Si ustedes reciben Ayuda de alguien Pueden ayudar a alguien No tan solo Que ustedes reciban Los mentos Sean egoístas Yo siempre estoy Con sorteos Y eventos Estaré En los comentarios Como camino Ok bro Saludos Así que Gracias a todos Los que se hayan Suscribido Y hayan Recibido Este regalito Vale Bueno No hay No se si Conseguimos Con alguien Más A ver Este Vale Este esta Full cash Vale Este Este Ok Suserrar Contro Controla Contro C M4 Así que Este va a ser El último Suerte Broder Gracias por participar De mi videito Y perdonen Por no traerle Directo Vale Con esto Con esto Recompenso Ese Directo Te mandé Un Regalito Bro Pásate Por Mi canal De Mi canal De Youtube Chicolas Powers Bueno Eso fue todo No se si le haya aburrido O Satisfact Satisfact Le he dado Satisfacción Este video Chicos Pero Bueno Ustedes ven ahí Después Chicos Si quieren Apoyen este Este video Y Los vemos Hasta un próximo Directo Recuerden que Activen la campanita Suscribanse Muchas gracias Nada Bro Pásate Por mi Canal Nicolás Gammers Describan Nicolás Gammers Ah es Mujer No Dale Me paso Dale Gracias Saldrás En el Video De hoy Es mujer Un salito Si eres mujer Bueno Perdona Y bueno Estamos reclutando Chicos Estamos reclutando Hagan Gamer Gamer Está De nuevo Abierto Así que Pásense Por la Descripción Está El Discord O si Usan T.S Muy Bien Los voy A recibir A todos Y eso Si hay Alguien Del clan Conectado Pásense También Y Hasta que Se me Arregle El Internet Chicos Ya Saben Pasarse Por la Descripción Que hay Un Sorteo Y Esos Chicos Clippers A la Vena Predictos A la Vena Muchas Gracias A todos Y Nos Vemos Que Copado Copado El Videito Así que Pásense Chicos Y Para Que Vamos A 1 W Ahora Por la Noche Un salito Chico Que